Este mes se conmemora el Día Internacional de las Reservas de Biosfera. Y en nuestro país existen tres lugares que han sido declarados como tal. Se trata de espacios que cuentan con una gran biodiversidad de hábitats y aportan beneficios a las comunidades. Conozcamos qué incluyen estos sitios y por qué importan en esta nota. Viajamos hasta la bahía de Jiquilisco, en Usulután. El objetivo era conocer algunos lugares catalogados como Reserva de la Biosfera. El primer lugar que visitamos fue el manglar de la zona, donde notamos una variedad de árboles, aves y personas realizando pesca artesanal. Estas son algunas características que, de acuerdo a los expertos, deben tener estas zonas. Las reservas de la biosfera son territorios muy importantes, principalmente ricos en biodiversidad, pero también con una gran riqueza cultural y social, donde confluyen las actividades productivas con la conservación del medio ambiente. Estos bienes y servicios ecosistémicos son los que sustentan a las comunidades y, por ende, impulsan el desarrollo sostenible. Seguimos nuestro recorrido y nos trasladamos hasta el Parque Nancuchiname, que se ubica a unos 10 kilómetros del manglar y que siempre forma parte de esta reserva de biosfera en Jiquilisco. Aquí existe una barrera natural que evita inundaciones a las comunidades aledañas. Hay diferentes especies de animales y aproximadamente 85 tipos de árboles, además de otras plantas. Este sector es un bosque de regeneración, es un bosque secundario y actualmente hay especies muy importantes como cedros, caobas, también tenemos conacastes y también este sitio es muy particular porque es muy rico en lianas. Podemos encontrar alrededor de 60 especies diferentes de lianas. Entre la vegetación encontramos a José Martínez haciendo senderismo. Él asegura que recorre el lugar por beneficio de su salud y para conocer sobre la biodiversidad que este lugar tiene. He observado en la caminata, ¿verdad? Árboles espigados, algunas especies como pajaritos, chichis, guis, gavilanes. Considera importantes estos lugares porque dice que no solo ayudan a mantener el buen estado del medio ambiente, sino que mejora la calidad de vida de las personas y protege a algunos animales en peligro de extinción. Con suerte podemos ver un zorro gris, un venado, porque a veces ellos de repente aparecen en el lugar de la caminata del sendero, ¿verdad? Las reservas de la biosfera están compuestas por tres zonas. Una es la de núcleo, la cual está conformada por áreas naturales protegidas. Otra es la zona de amortiguamiento y la de transición. En el caso de las áreas naturales protegidas, pues se desarrollan actividades como educación ambiental, turismo, investigación científica y en las zonas de amortiguamiento y en las zonas de transición son zonas productivas, pero que también se identifican como polos de desarrollo para los territorios. Según expertos, es importante garantizar la protección de estas áreas. En el caso de las zonas núcleo, cuentan con planes de ordenamiento territorial, acuerdos de manejo y usos sostenibles, además de ordenanzas municipales, que van orientadas tanto a la protección y conservación de expresiones culturales como de características de biodiversidad. Wendy Valladares para Tele2. Ok, Wendy, muchas gracias. Gracias, Wendy. Ahora que ya conocimos la reserva de la biosfera ubicada en Jiquilisco, con dos ecosistemas, el acuático y terrestre, es importante mencionar que cuenta con una extensión de 101.607 hectáreas. Y ese lo tiene usted graficado. Además, en nuestro país existen otras dos. Una es la del Trifinio Fraternidad, que compartimos con los hermanos de Honduras y los hermanos de Guatemala. La extensión es de 108.020 hectáreas, de las cuales el 8% corresponde al área natural protegida. Dentro de estas se encuentran el Bosque de Monte Cristo, tan lindo que es, que queda en Metapan. Y el tercer lugar es Apaneca y Lamatepec. Esta reserva se sitúa al noroccidente del territorio y abarca la cordillera con el mismo nombre, una extensión de 59.056 hectáreas. En conclusión, las reservas de la biosfera son territorios que buscan armonizar la conservación de la diversidad biológica y también cultural, el desarrollo económico y el desarrollo social a través de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Punto y final.